¿Ya les cierro? ¿Ya les cierro? ¡Uuuh! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien amigos. En esta ocasión les traigo un tremendo, pero tremendo juegazo amigos. Ya que ahora sí que... ¡Ah! No sé cómo decir esto compas, pero el creador LostPowPlay, que muchos ya han de conocer, que hizo varias versiones de FNAF+, acaba de sacar una nueva versión de FNAF+, que la verdad me encantó porque ya vi hasta el tráiler. Y si de verdad el tráiler no nos miente compas, este va a ser de verdad un juegazo. Acuérdense que el FNAF+, el ahora sí que oficial, según yo tengo entendido que lo cancelaron, pero este creador de LostPowPlay nos está trayendo bastantes, bastantes joyitas con respecto al FNAF+, perdón. Así que pues bueno amigos, el jueguito, vean, es este. Me lo acabo de descargar, solamente está para PC, no está para Android, para los que me quieran a lo mejor insistir en eso. Solamente está para PC, va, y se descarga por medio de Telegram, así que pues bueno. Voy a jugarlo amigos, a ver qué tal estaba. Le voy a dar aquí a New Game. La verdad quiero probarlo, quiero probarlo, en serio que lo quiero probar. Esto se va a venir buenísimo, o sea de verdad, buenísimo. Vale, a ver qué onda. Necesito jugar esto de verdad completo, ya que es uno de los juegos más apoyados en mi canal y eso es lo que me motiva a traer este jueguito. Presiona X para usar el detector de fantasmas. Uh, mira esto. Ok, aquí hay algo. Ah, tengo que encontrar 7 anomalías, vean. Aquí parpadea. Ah, ok, ¿será de eso que parpadea? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vale. Lo tengo a tope de volumen, compas, espero y me escuchen. Aquí como que parpadea poquito. Aquí. Ok. Ahí está. Vale, el minijuego estuvo facilito. Facilito. Detectamos 7 anomalías, 7 fantasmas, algo así más o menos. Vamos a ver qué onda. Ok, amigos, vean, estamos aquí ya con el FNAF Plus. El nuevo FNAF Plus. Vean, ahora esto. Ok. Hola, hola, hola. Bueno, bienvenido a Freddy Fazbear's Pizza. Sé que no me necesitará un trabajo. Aunque esto debe ser un tránsito real para ti, considerando que tu línea de trabajo y... Ah, caray, ¿un Pass... un Password? ¿Qué es el exacto sensación de tu ser en este lugar? Dos semanas atrás, uno de nuestros guardias de seguridad trabajó en el night ship dying aquí. Su cuerpo fue encontrado en el costume de uno de los no-working animatronics. Podríamos tener una idea de quién hubiera iniciado este incidente. Unos años atrás, tuvimos una pizzería completamente diferente, pero aún se sienten con animatronics. Como se convirtió, los cuerpos de niños fueron encontrados en sus propias animatronics. ¿Dónde poder conseguir la...? Oh, but, standing on stage right now, son esos mismos animatronics, pero en los niños. Para ser honestos, desde ese momento, pensé que esto nunca se sucedería de nuevo. Básicamente, tu trabajo aquí es seguir los animatronics, encontrar los que inició los muertos y por qué razón. Como lo entiendo, tú eres un hermano en esto, porque buscar a todos los misticos es tu trabajo. De todas formas, escucharemos de ti la próxima noche. Este juego va a estar buenísimo. No sé por qué lo presiento. Va a estar buenísimo, vale. Siento que me estoy gastando la batería. Es la una apenas y tengo ya 70, o sea... Hay que saberlo ocupar. Bueno. Yo creo que me voy a esperar aquí en lo que se mueven. Es que esto de verdad está genial. ¿Ah, ya se fue alguien? No, ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen. Vale. Vamos a ver qué onda con el jueguito. A ver qué tal está. Vale. Vale, 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 vale. Lo vio muy optimizado el juego. Muy, muy, muy buen optimizado el juego. Vale. Vale. Hay que saber cuidar la batería en este tipo de juegos. Vale. La verdad quisiera ver los jumpscares y los animatrónicos. Cómo se ven ahora de este lado, en estos lados. Con las puertas y todo esto. Pero en esta noche obviamente va a estar tranquila, presiento. Vale. Ya tengo 50% de batería y son las 3. Yo pienso que... Está bien la batería. Siento que sí la puedo ahorrar todavía de aquí a que den las 6. Vale, se acaba de ir, chica. Lo que no sé, compas, es si tiene la misma función que el juego anterior o la versión anterior, más bien. Ya es versión. Ah, ven, aquí está. De que si me quedaba mucho tiempo viendo aquí la cámara, como que me la destrozaba, ¿no? O algo así. La verdad no sé si sea esa mecánica igual. Pero bueno. Veamos. ¿Cómo está el rollo aquí? No veo nada del otro mundo, ¿eh? Uh, vean, aquí ya está saliendo Foxy, ¿eh? Ya está saliendo Foxy. Desde la noche, 1. Orales. Vale. Esta ventana creo no tiene oreja como esta. ¡Hala, hala, 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 tío! ¡Hala! Esta cámara, ¿cuál es? ¿Es la del pasillo esta? Creo que sí, ¿no? Vale, creo que ya se fue Bonnie, no. No sé si chica ya está aquí. Vale, son las 5, ¿eh? Son las 5 y Foxy ya quiere venir. No sé dónde está chica. La neta. ¿Ahí sigue? No, ya no. No, guacho, chica, ¿eh? 20 de pila. Aguas. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Dónde está chica? Vale. La versión de chica, bien, bien. No sé cómo podrá estar. Y Foxy también, quizá que la hayan metido. Yo creo que ya no se van a meter. No, sabía, sabía. Vale, vale, vale. Noche 1 completada, vale, vale, vale. Todo normal, todo nice. Pero está bueno el juego, la verdad, ¿eh? Está buenísimo. Noche 2, a ver. Noche 2. Ah, ok. Otra vez tengo que detectar fantasmas. Noche 2. y 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 nice ahí está ahí está vale noche 2 yo creo no ya vientos a ver agua sí ya creo que aquí ya se va a empezar a poner muy muy feo el asunto en este jueguito se activan los animatronicos muy rápido no 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 La neta no sé qué cámaras revisar Si les soy sincero Ya tengo 70 casi Y apenas es la 1 Esto no me agrada Oh Dios La Bonnie Ah la bestia Esto ya se va a meter Esto ya se va a meter Me gustaba mucho en la otra versión Cuando pegaban los animatrónicos en las ventanas La verdad desconozco si en este jueguito Haga esto Oh ya se movió aquí Bonnie Desconozco de verdad si hagan lo mismo pues aquí En esta versión No es remake yo siento A lo mejor es nueva versión ¿no? El jueguito ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios! Dios Dios no me lo esperaba ¿Qué le pasa a la mendiga Bonnie? ¡Ah la bestia si me espantó! ¡Ah la bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Uy uy 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 uy! No ma que buenísima esta es Es que buenísimo Screamer No va a ser de verdad que no me lo esperaba De verdad No sé dónde está No lo guacho Si es que viene ¡Ah la bestia! ¡Hala! ¡No va! ¡Ay compasita que se espantó! ¿Dónde estará porca Bonnie? Ok escuché ¡Oh! ¡Pero qué buena! ¡Pero qué buena! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡No ma! ¡No ma! ¡No ma! ¡Oh! Ya, 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 ya Vale, 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 vale Creo que se acaba de ir Bonnie Sí, véanlo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vean Ya se movió Freddy También ya se movió Freddy Chica ya no está, eh ¡A la bestia! ¡A la bestia! O sea, literal, adiós Ya no está tan rápido ¡Oh! Se fue muy rápido, ¿no? No me la puedo creer Freddy, quién sabe dónde está, eh Freddy no sé dónde está No, no sé dónde está Freddy, eh ¡A la bestia! Tengo mucho miedo ¡A la bestia! ¿Quién era este? Chica, chica, chica Ok, ok, ok No, tío Está aquí Se acaba de activar esa cámara ¡Hola! Neta, ¿qué onda con el porco este? Aquí está Freddy, compas ¿Ya le cierro? ¿Ya le cierro? ¿Ya le cierro? ¡Uh! ¡Uh! ¡No más! Ya, 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 ya Está cerrado, carnal Ya está cerrado Está cerrado, carnal Está cerrado No, Bonnie, 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 Bonnie Por si acaso ¡No más! ¡El Foxy! ¡Lo vieron! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de animación del Foxy! ¡En serio! ¡Chulada! No está Bonnie, no está Bonnie Ya se fue Aguas ¡No más! ¡No más! ¡El Foxy! ¡En serio! ¡Qué joyita! ¡No más! ¡No más! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡La verdad! No me digas que está atrás El porco Freddy ¿Eh? ¡No más! Me llevé más screamers aquí Aunque a lo mejor No solté tanto Pero sí me asustaron ¡Ay! ¡A la bestia! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Oh my God! ¡No puede ser, compas! ¡O sea! Me dejó sin palabras este juego En verdad ¡En verdad! ¡Qué tremendo juegazo! ¡De verdad! Este vato Se la rifa con el Con los fangames O sea, este vato De Lost Pop Play No, se la rifó De verdad Se la rifó con este juego Eh, jugamos la noche Número 2, ¿va? Eh, pero no quiero hacer Largo el video Así que hasta aquí La voy a dejar, compas, ¿va? Si veo que les gusta Este jueguito Si veo apoyo en este video Pues les traigo Las demás noches que faltan Este jueguito Yo creo que va a ser De los pocos Que suba completos Y hasta la Hasta la Custom Night Así que pues Todo depende de ustedes El apoyo que le den Al video A este contenido Al jueguito Así que sin nada más que decir Espero este video Les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Dale me gusta al video Si les gustó Y nos vemos En mi próximo video Bye Bye Bye